Hablemos entonces de Hernán Cortés y de un episodio no central de su vida. Cortés, al que uno inmediatamente asocia con la conquista de México, con toda justicia, desembarcó en América en 1504, pero no en México. Se instaló primeramente en la Española, aquella isla, ¿no?, que contiene los países de hoy República Dominicana y Haití. Entonces era gobernador de aquella isla, Nicolás de Obando, y Cortés era un muchachito, tenía 19 años. Empezó a laburar ayudando a un escribano, y dice la crónica que también se dedicó a la agricultura, al comercio, y a jugar, a beber, y a tener trato con todas las mujeres que podía. Discúlpenme, porque aquí hay... Levanten la mano los niños. Muchísimos niños. Muchísimos niños que en este momento son sacados de la sala por... ¡Sí, señor! Por personal de seguridad. Digo, a Cortés le gustaba incluso jactarse de ser mujeriego. Los soldados que lo acompañaron ya en la campaña a México, se quejaban de que siempre contaba la misma anécdota. Parece que en Badajoz, Cortés amó a una dama casada, y quiso retirarse por una ventana, quiso hacerse escrucha en abanico, antes de que llegara el marido. Pero salió por la ventana, caminó por una viga, que estaba un poco podridita. La viga se rompió y Cortés cayó estruendosamente, y se luxó la espalda. A consecuencia de este accidente, no pudo aceptar la lucha-muerte a la que lo desafió el marido de la dama casada, que justamente estaba entrando cuando Cortés se caía. Y se lo desafió a una lucha-muerte. Y el tipo estaba... Desde el suelo, medio hermoso, le dijo, disculpe que no acepte, pero me acabo de luxar la espalda, entre otras cosas. Bueno, durante la expedición a México, cada vez que le dolía la espalda, Cortés atribuía su malestar a aquella caída, y aprovechaba para recordar la historia, etc. ¿Vio cómo son los conquistadores de México cuando les duele la espalda? Volvamos al juvenil Cortés, ¿no? Un día, Diego Velázquez, que era un español que se las daba de pacificador en el sentido siguiente, decidió un día pacificar la isla de Cuba, ni aunque sea, a Cañonazos. Y entonces envió Velázquez una fuerza al mando de su lugarteniente de confianza, que no era otro que Pánfilo de Narváez, que ustedes recordarán porque tuvo una destacada actuación en la conquista de México, y fue aquel que naufragó frente a la costa de Norteamérica. Y aquel naufragio dio origen a un libro que escribió uno de sus tripulantes, que no era otro que Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, que formaba parte de aquella expedición, y que escribió su libro Naufragio, etc. Este Pánfilo de Narváez era el lugarteniente de Velázquez en aquel tiempo, ¿no? Fue, pacificó Cuba, y en esa tropa de Pánfilo de Narváez, disculpeme, marchó Cortés. La invasión de Cuba resultó más o menos pacífica, y Diego Velázquez pasó a ser gobernador de Cuba. Era 1511. Cortés entonces empezó a vivir en Cuba. Se mudó, quedó ahí. Tras el éxito de la ocupación, la amistad entre Velázquez y Cortés se incrementó. Cortés fue nombrado secretario, ambos hombres compartían un gran interés por las mujeres. Entonces se hicieron un poco amigotes, vio cómo son, ¿no? Sin embargo, aquel interés por las mujeres fue la fuente de algunos conflictos. Había llegado a Cuba una familia llamada Suárez. Madre viuda, cuatro hijas cazaderas y un hijo adulto. La madre, ansiosa de casar a sus hijas inmediatamente, se presentó al gobernador Velázquez. Digo, ¡ay, gobernador, cómo le va! Mira, estas son mis cuatro hijas, etc. Y las hermanitas Suárez, que eran hermosas, pronto tuvieron una gran demanda. Uy, me gustaría casarme con las Suárez, qué sé yo. Y Cortés se había entusiasmado con Catalina, una de las hermanitas. Inmediatamente la sedujo, le prometió casorio para seducirla. Yo como... Muy bien. Y antes de cumplir con la promesa, antes de casarse, se unió a ella, por no decir otra cosa. De arriba abajo. Estas relaciones enojaron muchísimo al gobernador Velázquez, que pretendía crear en Cuba una sociedad decorosa y además creía que el decoro pasaba por allí. El gobernador ordenó entonces a Cortés que ya que la había amado, se casara nomás con Catalina. Pero Cortés se negó terminantemente. Catalina lo amenazó entonces con un juicio, diciendo que él había roto, entre otras cosas, su promesa de matrimonio. Bueno, el gobernador tomó partido por ella e hizo arrestar inmediatamente a Cortés. Lo mandó en cara. Cuentan que Cortés se escapó, se escapó del calabozo y buscó refugio en una iglesia. Pero a la noche se sintió agobiado. Le dio como claustrofobia, le dio. Y salió. Y ahí nomás ni bien salió, lo atraparon los enviados de Velázquez y lo volvieron a meter en cara. Al final Cortés tuvo que aceptar el casamiento con Catalina Suárez y hubo boda. Qué linda, ¿no? Pero Cortés enseguida dijo, ¿qué puedo hacer? Y se fue a conquistar México. Inmediatamente, ¿eh? No terminó de casarse que ya se rajó. Y Catalina se quedó en Cuba. Pasaron tres años. Ya era 1522 y Cortés mandó a buscar a su esposa para llevarla a su lado, a México. Vayan, dice, y traiga Melán a mi mujer Catalina que vuelva a mi lado. Para entonces ya había caído la ciudad de Tenochtitlán, había caído preso Cuauhtémoc, aquel joven sucesor de Montezuma. Bueno, y Cortés, como bien sabemos todos nosotros, podemos decir, tenía un amante que era la Malinche. Y llega Catalina, ahí donde estaba su esposo, y tuvo tanta puntería que llegó justo el día en que la Malinche daba a luz un hijo del conquistador. El mismo día, no sé si en el mismo momento, tampoco sería demasiado. Y también va, no importa. Catalina, que no sabía nada de las andanzas amorosas de su esposo, hizo un escándalo, imagínese. Entra y dice, ¿qué es esto? Bueno, América. Bueno, pasaron unos días y hubo una fiesta en la casa de Cortés, a pesar del mal clima que había, ¿no? Y se produjo una discusión con Catalina, probablemente por este asunto, explícame qué sé yo. Y ella, un poco enojadita, se retiró a su habitación. Cortés se quedó un rato más con los invitados, finalmente se despedió de ellos, chau, chau. Se fue a dormir junto a su esposo. Dos o tres horas después, llamó a su mayordomo y le dijo que Catalina estaba muerta. Y dice, Perkins, debo decirte algo, Catalina está muerta. Bueno, se armó un lío enorme, empezaron a llegar damas y compañeros de Cortés, hasta donde estaba la afinada, ¿no? Y Ana Rodríguez, que era amiga, una amiga de Catalina, dijo que Catalina había pasado a verla por su habitación cuando se iba ofendida a la cama. Y le había dicho que deseaba que Dios se la llevara de este mundo. Y Ana, Ana Rodríguez, la amiga, pensó que ella estaba celosa de su marido porque siempre andaba con otras mujeres. Cuando llegó a la habitación, Ana vio que el cuello de Catalina tenía como unas marcas, unas contusiones. Y Cortés explicó que esas marcas las había hecho él mismo al intentar que su esposa volviera en sí. Claro, ¿qué hizo? La agarró del cogote y la sacudió un poco, ¿no? Y después Catalina llevó un collar, las cuentas de aquel collar estaban desparramadas por todo el catre. Bueno, y muchos empezaron, ¿vieron cómo es la gente? Los maledicentes empezaron a hablar y a decir, este la ahorcó. Catalina había contado, parece, algo acerca de los malos tratos que recibía de Cortés, que a veces la empujaba de la cama por la noche y la hacía por illana en el suelo. ¿Qué sé yo? No es muy Cortés. No. Entonces Cortés, para evitar estos decires, hizo que colocaran rápidamente el cadáver de Catalina en un ataúd cerrado y ordenó que no hubiera velatorio. Porque en el velatorio vio aburrido, uno empieza con los chismes. Sin embargo, un señor Fraile, Fraile Olmedo, le pidió a Cortés que abriera el ataúd para evitar rumores. Pero Cortés no le hizo caso. Catalina fue enterrada y se cerró el asunto. Se olvidó el asunto. Sin embargo, se olvidó por un ratito nomás porque algunos quisieron hacerle un juicio por homicidio. pero el poder de Cortés era tan enorme que quedó absuelto. Sin muchos problemas. Se adujo los abogados de Cortés que Catalina era una mujer muy enferma y delicada que tenía el corazón malo y que era el corazón lo que le había fallado aquella noche y fue eso lo que quedó consignado en la historia y entonces ella vino el olvido como siempre ocurre. Nosotros no decimos nada. Más que nada porque no lo sabemos. pero qué malo era Cortés se lo puedo decir ahora me enojé un poco. ¿A quién dedicar esta historia? Bueno, a la pobre Catalina y a las hermanitas Suárez que eran todas lindas las cuatro hermanas Suárez. Fuimos a la discoteca y le preguntamos a la discoteca y le contamos esta historia al discotecario que nos explicó que en su barrio había unas hermanas que a diferencia de la Suárez eran cinco y se llamaban Jiménez. ¿Y eran lindas? Sí. ¿Pero qué tiene que ver, señor? Estamos hablando de otra cosa. Yo siempre cuenta esas historias. Sí, sí, pero estamos hablando de historia, de otra cosa. Y dijo que él creía más en la eficacia del olvido que en la eficacia del perdón. Y yo le dije que todas eran la misma cosa. Y entonces el hombre me ofreció entre dos tangos. Perdón, viejita y olvido. Me apresuré a elegir este último. Y vamos a escuchar entonces olvido en la versión clásica de Charlo. Este tango habla de Hernán Cortés, de Catalina. No, no sé si es así. Y de aquellos crímenes cuyos autores pretenden el olvido antes que nada. El universo tiende al olvido, dijimos una vez en este mismo programa. Queríamos decir que todo tiende a ser olvidado. No era ninguna frase rara. Pero todas las cosas, el equilibrio termodinámico es también el olvido porque cesa de fluir. Todo lo que se muere deja de fluir. Lo que ayer era uranio hoy es plomo y ese equilibrio molecular se parece al olvido. entonces dijimos el universo tiende al olvido. La muerte del universo será un reinado total del olvido. Y lo que hace el hombre es luchar con pequeñas armas, un arma tan endeble como la memoria, luchar contra el olvido. Estar vivo es tratar de no olvidarse. Sin embargo, yo recuerdo que alguien, no recuerdo quién, tenía un programa donde, como es suyo, pero peor. Era tan bueno y tan divertido como es suyo. Entonces ponía algo que se llamaba bolufrases. Sí. Y puso esa, el universo tiende al olvido. sin darse cuenta de que efectivamente el que le había dicho era un imbécil. Ahí estaba bien. Quizá ahora caigo en la cuenta que estaban consideradas según su autor. Y en ese caso era correcto. Pero era una frase que no era buena en sí misma, pero sí era buena para empezar a pensar. Escucharemos ahora el tango olvido en la versión de Charlo.